Bueno, vamos ahora a la ciudad de Sespeña. Hay una moda en los municipios, las fotomultas, que esperemos que no se haga aquí en Resistencia. Ahora, los piqueteros pueden cortar la calle, pueden hacer lo que quieran. O sea, la ciudad es territorio de nadie. Nadie sanciona a los piqueteros, los piqueteros no van presos, el Poder Legislativo mira para otro lado, el Poder Judicial también mira para otro lado, porque ellos están encerrados, cobran cinco veces el sueldo que usted cobra, sesionan por videollamada. Cuando se les canta en el Poder Judicial, hacen receso administrativo. Los pobres abogados no pueden laburar porque el Poder Judicial hace lo que quiere, menos ejecutar las leyes para que los piqueteros dejen de ser las calles de ellos. Pero bueno, ahora se les ocurrió poner fotomultas. Está bien, cada uno hace lo que quiere. Ahora, el ciudadano, está bien, el que no cumple con la ley debe ser juzgado. Ahora, yo lo que quiero, bueno, lo puedo pedir yo. Pero ojalá que estas cámaras de las fotomultas, que son recaudatorias, que son recaudatorias, porque muchas de las medidas que se toman en tránsito son recaudatorias, más que preventivas. Ojalá que estas cámaras que se están instalando sirvan para frenar también a la gente que quiera adueñarse de las calles, de los piquetes, para que se vean las caras, para que se destape un poco toda esta historia que es de nunca acabar, no acá en Resistencia, en el país. Los piqueteros son dueños de las calles. Bueno, el corriente es que hicieron algo parecido. Esperemos que también los piqueteros que cruzan el semáforo en rojo con sus motos también tengan multas. Y que la gente que no usa barbijo también tenga multas. Y los que estacionan en doble mano dos horas, dos horas y media y son amigos de los funcionarios municipales de esas peñas también tengan fotomultas. Entonces estamos todos contentos. Bueno, o conformes.